cinco candidatos cuadran todos ya y ya abre las compuertas y están en carrera conflicto al frente los primeros 100 metros tres cuartos de cuerpo un cuerpo ahora para el segundo lugar lucha grande ahí está visigodo está ball joint a un cuerpo afuera en el cuarto lugar a suite el land of liberty y luego hay god swagger el último es de eras voy doblando la primera curva no conflict se despide al frente con cuatro o cinco cuerpos ball joint y visigodo siguen luchando el segundo lugar a sólo medio cuerpo afuera suite el land of liberty en el tercero entrando en la recta lejana no conflict dos cuerpos al frente lucha tremenda para el segundo lugar ahí en esa lucha suite el land of liberty al centro visigodo y a la parte de adentro ball joint unos seis cuerpos más atrás en el quinto lugar quedan luchando eras boy y hay god swagger se acercan ahora al poste de los 700 no conflict un cuerpo al frente suite el land of liberty está presionándole a la parte de afuera en los 600 no conflict mantiene el pescueso suite el land of liberty al segundo a cuatro cuerpos para el tercero ball joint están faltando ahora 400 metros para el final suite el land of liberty pasa al adelante y despega dos cuerpos no conflict para el segundo lugar a cinco lucha ahora el tercero era boy y ball joint faltando 125 metros para el final suite el land of liberty cómodo en la delantera va a ganar ampliamente por no menos de seis cuerpos no conflict sostuvo el segundo era boy al tercero el cuarto de ball joint luego visigodo con hay god swagger en el último lugar no 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 no